Cuando usted va a montar un receptáculo en su casa, que usted va a bregar con electricidad, uno de los peligros más grandes que hay ahora con esta cuestión de la tormenta, que la gente se puso a hacer conexiones eléctricas con las plantas para poder reconectar plantas, no sé si viste la cantidad de plantas que la gente compró en los clubes de descuento y en diferentes lugares, el problema usualmente, ¿cuál es? Que usted no sabe si ese receptáculo o ese circuito está vivo o no, o sea, si tiene electricidad. Y eso puede ser extremadamente peligroso. Peligrosísimo. Para evitar eso, existen artefactos. Yo fui a uno de los muchachos de Roger Electric, allí a los expertos de Roger Electric, y me dieron ese artefacto. Mira qué interesante. Parece un molígrafo. Tiene un interruptor en la parte de atrás que usted utiliza para encender y apagar. Cuando le enciende, un diodo emisor de luz color verde en la parte de al frente. Le indica que está encendido. Y que la batería está en buenas condiciones. Eso es lo que quiere decir esa luz verde. En la parte de al frente, tú notarás que tiene lo que nosotros llamamos en inglés un probe, ¿verdad? Un probe. Que es una sonda en español. Esto. Esto que está aquí. Si tú te fijas, va a haber un pelito ahí que casi no se nota. Y eso es un circuito que recibe los electrones que se emiten del flujo de corriente a través de una línea de corriente tradicional. Dios mío. Si me lo repites palabra por palabra, te dan un carro, ¿no? No. Pues entonces, te voy a explicar cómo funciona. No voy a participar en esa competencia. Bien fácil. Te voy a explicar. Este artefacto lo que hace es que cuando tú lo acercas a un circuito que está vivo, emite un sonido y cambia el color de la luz. Y para ello, tenemos un circuito simulado aquí que nos han prestado los muchachos de aquí de Guapa. Que está vivo. Que está vivo. Tiene corriente. Aquí es donde usualmente conectamos los receptáculos o las cosas de prueba que nosotros traemos. Cuando tú insertas esto, lo acercas, mira lo que sucede. Ah, y está pitando. Cambia de color y pita. Si lo alejo, deja de pitar. Si lo acerco, pita nuevamente. Cambia el rojo y pita. Exactamente. Y puedo probar en los dos receptáculos si uno tiene corriente o el otro no. De esa manera sé si en efecto este circuito está vivo o no está vivo. Eso tiene la funcionalidad o le sirve para que usted pueda saber si usted va, cuando va a trabajar en un receptáculo, si usted va a tener problemas eléctricos en ese receptáculo. Notarás que está diseñado de manera tal que yo lo ponga y él se pueda quedar en el receptáculo, ¿verdad? Este de nosotros lo tenemos un poquito miradito, pero que se pueda quedar en el receptáculo. La idea es que usted lo ponga y con el sonido vaya entonces buscando el interruptor o el breaker en la casa hasta que tumbas el correcto y ya sabes que ese receptáculo no tiene corriente. Qué bien. O sea, que lo tienes que estar exponiéndote porque eso puede ser peligroso. Exactamente. Una de las cosas interesantes de este artefacto que no tenían los anteriores es el tipo de batería, Keila. Muchas veces, esto dura 100 horas así encendido en uso continuo con las baterías que tiene. Lo que hicieron, me estaban explicando los expertos de radioeléctricos, que en este caso, en particular, le ponen baterías triple A. Mmm, ok. Mucho más comunes y fáciles de conseguir. ¿Se reemplazan fácilmente? Exactamente. Antes se utilizaba las famosas baterías de botón que, además de ser más caras, son más difíciles de conseguir. ¿Lo puede mantener cerrado? Ok. Lo puede mantener cerrado porque él tiene un sistema de indentación, un sistema de enganche, que usted lo pone y aquí lo inciendo y aquí lo apago, pero se mantiene cerrado. Y tiene un sujetador para que usted lo pueda utilizar con el bolsillo de su camisa y de esa manera se mantenga sujetado. El circuito interior de este artefacto es sumamente sensitivo, pero está afinado a la proximidad de la electricidad. Porque hay muchas otras cosas en su hogar que producen electricidad. Y usted no quiere que esto esté sonando indiscriminadamente en cada lugar. Así que la idea es que cuando yo lo inserto en el receptáculo, fíjate que si yo lo pongo cerca del receptáculo, él no va a sonar. ¿Sólo cuando lo introduces? Cuando lo introduces para que sepas específicamente de dónde proviene la electricidad. Si usted quiere más información sobre este artefacto, lo consiguen en las tiendas Roger Electric. También pueden visitar las tiendas alrededor de la isla o su página de internet, que es www.rogerelectric.com. Allí le pregunta a los expertos de Roger Electric. Siempre consulte primero a los expertos de Roger Electric, que ellos le van a dar la información. Recuerde que lo vi aquí en Noticentro del Amanecer, usted le dice, mira yo, para que se les haga más fácil, el probador de corriente que yo vi en Noticentro del Amanecería, ya lo diente. El que yo enseñé, que parece un lápiz. De la tapita violeta.